Buenas tardes, gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy someto a consideración de este Pleno del Senado de la República una iniciativa que tiene que ver con las retenciones indebidas que los gobiernos de los tres órdenes de gobierno hacen a sus empleados para destinarlos a los partidos políticos. En los años recientes se han dado importantes pasos en materia legislativa federal y local para poner estrictos candados al financiamiento de los partidos políticos a fin de terminar con arañejas prácticas como en su momento lo fueron el uso indiscriminado de recursos públicos para las campañas oficialistas, la propaganda electoral financiada por el erario, ya sea federal, estatal o municipal, y en general el desvío de recursos para fines electorales. El acto de obligar a un empleado o trabajador del servicio público a realizar aportaciones contra su voluntad sin fundamento legal y sin orden de una autoridad competente a favor de una determinada organización o causa es delito y se configura en el Código Penal Federal. Muy conocida es la práctica de patrones deshonestos que para evitar responsabilidades laborales para con sus trabajadores los obligan a firmar hojas en blanco que luego se convierten en renuncias voluntarias y en otros casos los hacen firmar con conocimiento de causa a estas renuncias. Compañeros, las cuotas voluntarias para los partidos políticos siguen existiendo, un fraude que aún se comete a gran escala aprovechando las necesidades y los temores de los trabajadores. El trabajador, por necesidad de su empleo, ya sea para obtenerlo o como en muchos casos para conservarlo, es una víctima natural y siempre muy vulnerable a los abusos de sus superiores. El descuento arbitrario de sus percepciones es quizás el que más lastima a una persona, ya que no sólo se le obliga a brindar apoyo a una organización o persona en la que no cree o no le interesa, sino que además es despojado de parte de su salario, salario en contra de su voluntad. Para ello, y para disfrazar de legalidad todo, el patrón o empleador le hace firmar una hoja en donde se establece que la aportación es voluntaria. Pero no finjamos, salvo muy pocas excepciones, el empleado, ante las presiones y amenazas de sus patrones, siempre va a firmar dicho documento y a guardar silencio. Como ejemplo práctico y de ilustración inmediata, tenemos el caso de Torreón Coahuila, donde el municipio le descuenta por vía de sus nóminas el 3.5% de su salario a más de 800 empleados municipales para destinarlos esos recursos al PRI y a la Fundación Colosio. Desde luego, el alcalde salió de inmediato a decir que son cuotas voluntarias, que todos los donantes firmaron las cartas correspondientes, algo que resulta no sólo ilegal a la luz de las leyes, sino que además es increíble que los 800 trabajadores hayan estado de acuerdo en sacrificar tan significativo porcentaje de sus salarios para una fundación a la que seguramente ni siquiera tienen acceso y no conocen en qué se gastan los recursos. Estas cuotas son ilegales y contrarias al derecho electoral y laboral en base a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Las disposiciones son claras y limitativas, donde no están contempladas casos de excepción o situaciones especiales. Iguales disposiciones podemos hallar en la Ley Federal de Trabajo, en los estatutos o leyes laborales de los estados para profesores o burócratas, así como en los códigos y leyes municipales en sus apartados de derechos de los trabajadores. Si bien es cierto que los partidos pueden establecer cuotas y hasta aportaciones voluntarias para militancias y simpatizantes, también es verdad que dichas aportaciones deben hacerse en forma personal, libre, voluntaria y directa ante los órganos de cada partido. Acciones como la del municipio de Torreón no solo son contrarias a derecho, sino que vulneran, burlan las garantías individuales de las personas que laboran en la administración pública. Toda vez que en extremo es fácil intimidar o amenazar a un trabajador para obligarlo a firmar las cartas de aportación voluntaria. Sostenemos que las leyes actuales prohíben este tipo de descuentos vía nómina para partido y organizaciones. Suponer o hacer creer lo contrario establecería un precedente muy negativo y abriría la puerta a un sinfín de abusos contra los empleados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como para quienes laboran en organismos autónomos descentralizados y paraestatales. Asimismo, las fundaciones y asociaciones que de modo formal pertenecen a un partido político y en su caso de la militancia, por ende, sería absurdo dejarlas fuera del régimen de control financiero de los partidos. Hemos visto que los gobiernos deshonestos utilizan este tipo de asociaciones y fundaciones para destinarles recursos de los empleados públicos y así evitar la fiscalización de las autoridades electorales realizan a los partidos políticos, por lo que resulta necesario regular su financiamiento. Compañeros, por todo lo analizado, creemos necesario que la legislación electoral en materia de partidos políticos debe ser dotada de mayor certeza a la que posee actualmente para impedir que en el futuro se den prácticas como la expuesta en el presente. Es por eso que someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa para agregar el numeral 7 al artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos con el fin de obligar a que todas las aportaciones y cuotas que realicen los militantes de algún partido político se hagan en forma personal y directa ante los órganos de dichas instituciones partidistas. De igual forma, se prevé en esta reforma que en ningún caso estas aportaciones se harán vía nómina o por medio de descuentos salariales de los trabajadores de la iniciativa privada y del servicio público, todo lo cual se aplicará también para las asociaciones, fundaciones y demás organizaciones que legalmente formen parte de los partidos políticos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.